ahí está el secreto entonces debe haber sido 99 estamos hablando que de 25 años le cuentas por favor y una próxima 20 y se ve la diferencia y los avances también avances estancamientos retrocesos en cuanto a lo ves y hablando de eso que es de grafiti que lo veo igual a ver si cambia este es un dibujo que hice yo cuál es el que está ahí con rojo y luego ya ves el dibujo bueno no quiere decir que cosa que me está diciendo que pinte muy chido pero se ve la diferencia ya a uno actual que ya no pues cambia y pueden mejorar las personas además los necios no cambian sí creo que el tener ese bueno estar así de necios es cuando nos negamos a avanzar el cambio es parte de la evolución pero 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 antes de que la más interrumpiente si te fijas él es tu cambio lo hiciste mejor que mejoraste pero el estilo va va muy similar a lo que como tú iniciaste y creo que además mejoras te pueden ver como las influencias y lo ya cada quien va agarrando el estilo estilo como quieras pues ya lo decides si bien porque es que todos dicen hotel todo ya no sé cómo que está inventado y este y son influencias o réplicas pero con el sello de cada quien porque todos estamos haciendo lo mismo estamos haciendo grafiti y alguien ya hizo eso ya puso su nombre con lo vamos a decir con un color negro o servicio con blanco otro lo hizo con blanco y delineado con negro ya todo está ya más bien es como lo hace cada quien alguien lo hizo en una banca en una pared en unas cortinas en una ventana en un tren entonces todo ya está hecho pero cada quien lo vamos haciendo de manera diferente tú tú llegaste te acuerdas de uno a lo mejor de los primeros momentos en que te notaste así que viste ese cambio yo siempre lo pongo así en comparativa como cuando metes el cambio de velocidad en el carro se va haciendo así con forzado y de repente ya la mete la segunda velocidad pero que lo no se está haciendo tomando fotos y fotos de repente como si yo creo que sí y tuvieron que pasar lo mejor unos cuantos años para darme cuenta de qué de que cuando yo inicié no me fijaba en ciertas cosas por ejemplo de dónde pegaba la luz el tipo de encuadre composiciones y todo eso y de un tiempo para acá me empecé a fijar un poquito más en esas cosas digo siempre hay que estar aprendiendo y pero si se ha visto el cambio de como yo inicié actualmente si siento que di un brinco pues en ese tipo de mejora y obviamente en la calidad también de la cámara si hablamos de digital pues ya también de un brinco en la calidad de lo digital pero en cuestión de trabajo si si tuvieron que pasar dos tres años así un buen de años para darme cuenta que a ver por ahí no era entonces necesito va a ser lo diferente y ya sí sí siento eso